Bien mi gente, bienvenido a un video mas, gracias por entrar, espero que se suscriban, que compartan, que comenten, que den like para seguir creciendo Señores, díganme ustedes, nada mas y nada menos, el dominicano Juan Soto de nuevo lo hace, increíble lo que está pasando con Juan Soto y la organización de los Chanky's de Nueva York Estamos hablando que más de 1.2 millones, Juan Soto arrasó en boleta para el Hostal King, increíble lo que está pasando con el dominicano Juan La Fiera Soto ¿Qué se anda diciendo señores? De que tiene un valor aproximado de más de 500 millones de dólares en la propia organización de los Chanky's de Nueva York Indiscutiblemente, estamos hablando que hay varios caballos que Juan Soto aplastó señores En las votaciones que estamos hablando para el juego de estrellas Indiscutiblemente, el dominicano nuevamente se remonta como una de las figuras principales de toda la gran carpa Y de que manera lo está haciendo Juan Soto en esta campaña 2024 señores, indiscutiblemente Estamos hablando también de que el dominicano Eli de la Cruz Está señores exhibiendo todo su poder al máximo nivel Al anotar de este segunda base por un mal tiro del pinch Indiscutiblemente, la velocidad del dominicano Eli de la Cruz es algo fuera de serie Y estamos hablando que aparte de que Eli de la Cruz ha hecho de todo señores Hablando directamente en la ofensiva y también en la defensoría en la MLB con los Cincinnati Reds Eli de la Cruz exhibe su velocidad al anotar de este segunda base por un mal tiro del pinch El infiel de los rojos de Cincinnati sigue dando muestra de que es el jugador más veloz de las grandes ligas Eli de la Cruz puso el pie en el acelerador y no frenó más hasta haberse anotado Una carrera casi imposible y es que el infiel de los rojos de Cincinnati sigue dando muestra de que es uno de los jugadores más veloces de todas las grandes ligas El dominicano Eli de la Cruz siempre es una distracción para los lanzadores cuando está en la almohadilla Y el domingo hizo algo increíble durante la derrota de los cerveceros ante los rojos Cuando anotó desde la segunda base tras un mal tiro del lanzador cuando intentó ponerlo out Indiscutiblemente el dominicano recibió un boleto de parte de Colin Wright en el tercer episodio con dos outs Y luego salió a robarse la segunda base saliendo airoso con su estafada número 36 de la campaña Lo cual es la máxima cantidad de las grandes ligas El final lanzó mal a la segunda base mientras Jamie Candelario estaba bateando Y la pelota pasó entre la pierna de Eli de la Cruz y fue al jardín central El jardinero hizo un buen disparo en el plato Pero insuficientemente tras un gran deslizamiento del quisqueyano Según los datos del SCAT Eli de la Cruz alcanzó una velocidad de sprint de 30.4 pies por segundo Esta estadística bien podría ser de un atleta de los Juegos Olímpicos pero es el líder de los rojos de Cincinnati Por parte del dominicano Eli de la Cruz que se está diciendo que puede estar postulándose para ir directamente a los Juegos de Estrella Si realmente lleva el ritmo que está llevando ahora Eli de la Cruz es uno de los más fundamentales de la propia organización de los Cincinnati Red Y de qué manera lo está haciendo el dominicano Eli de la Cruz con la organización señores poniendo por todo lo alto Estamos hablando también de que Juan Soto una estrella señores en ascenso Y cuando nosotros pensamos de que Juan Soto ya estaba en su pico señores le falta y le falta Más de 1.2 millones Juan Soto arrasó en boleta para All-Star Game La primera actualización de la boleta del All-Star Game fue difundida por la MLB durante la jornada de este lunes 17 de junio Como era de esperarse nombres como Vladimir Guerrero Jr., Jordan Álvarez, Luisa Rice y la superestrella de los New York Yankees Aaron Josh Juan Soto saltaron a la palestra pública señores Los dos jugadores que más alcanzaron votos fueron Aaron Josh por la Liga Americana y Bryce Harper por la Liga Nacional con 1.3 millones Y 1.1 millones respectivamente, sin embargo, aunque estuvo menos difícil, Juan Soto se colocó como el segundo mejor entre los jugadores en todas las grandes ligas Concerniente a votos con 1.2 millones de votos para Juan Soto en boleta para el All-Star Game El jardinero de los New York Yankees, Juan Soto, está dejando una temporada de ensueño MLB Hay 71 juegos con la mítica camiseta de Rayas El Dominicano promedio una línea ofensiva de 3.15, 4.33 y 1.025 con 12 dobles, 18 jorrones y 55 remolcadas, 58 anotadas El día de hoy es una de las piezas claves en el esquema de Aaron Boone de la propia organización de los muros del Bronx Todo esto le valió a Juan Soto para obtener 1.252 votos en el primer, perdón, 1.252.000 votos en el primer boletín del All-Star Game del 2024 Dentro de los jardineros de la Liga Americana, solo él y su compañero Aaron Judge supera el millón Señores de votos, es algo fuera de serie lo que está viviendo Juan Soto en la organización de los Yankees de Nueva York Se está acodeando con figuras como Charles Tucker de los Astros de Houston Que tiene 593.000 Steven Ward de los Guardianes que tiene 464 Y tiene Alex Verdugo de los mismos Yankees de Nueva York Que tiene 293.000 votos Algo fuera de serie lo que está pasando con Juan Soto Señores, que ustedes piensan Si Juan Soto va a ser uno de los cabecillas de los Yankees de Nueva York Si Juan Soto va a poder dar más de 40 honrones en esta campaña de 2024 ¿Quién va a ser el MVP de la organización de los Yankees de Nueva York en esta campaña de 2024? Si Alex Judge o Juan Soto ¿Cómo ustedes vislumbran a Juan Soto en esta Zafra 2024? Déjame en los comentarios que tú piensas de Juan Soto, de Eli de la Cruz De todo lo que están haciendo estos caballos en las grandes ligas Y si Eli de la Cruz va a poder participar en el All-Star Game Si tiene los números para hacerlo Que realmente no he escuchado de que el novato sensación de los Cincinnati Rats Va a poder participar en la actividad del All-Star Game a mitad de la temporada Déjame en los comentarios Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, like para seguir creciendo No olvides suscribirte Y solamente te toca un segundo